El Ciego y el Publicista Autor anónimo Se cuenta que había un ciego sentado a la vereda con una gorra a sus pies y un pedazo de madera en la cual se leía Por favor, ayúdenme, soy ciego Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y vio unas pocas monedas en la gorra Sin pedirle permiso tomó el cartel, le dio la vuelta tomó una tiza y escribió otro anuncio Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna Su gorra estaba llena de billetes y monedas El ciego reconoció sus pasos y le preguntó que había puesto en el cartel El publicista le contestó Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras El publicista sonrió y siguió su camino El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía Hoy es primavera, pero no puedo verla El ciego reconoció sus pasos y le preguntó que había puesto en el cartel de madera El ciego reconoció sus pasos y le preguntó que había puesto en el cartel de madera